Música Hola que tal, espero que se encuentren bien En esta ocasión vamos a sacar una rolita de Campeche Show Como sabrán, esta agrupación no cuenta con trompetas Pero yo le hice ciertos ajustes para que la podamos tocar La canción que veremos será Brazos de María Y bueno, si ustedes están comenzando a tocar la trompeta Creo que es la canción ideal No van a encontrar, a mi parecer, una canción más fácil en este canal Así que bueno, vamos a comenzar La canción comienza con una introducción Y en esta introducción quien va a destacar va a ser la guitarra Que aproximadamente va a estar tocando 7 compases Y posteriormente nos integramos nosotros Vamos a tocar La, mi, la, mi, la, do, si Si, sol, si, sol, si, re, do La, mi, la, mi, la, do, si Do, si, la, sol, la, si, do La, mi, la, mi, la, do, si Si, sol, si, sol, si, re, do, la, mi, la, mi, la, do, si, do, si, la, sol, la, si, la Posteriormente va a entrar la voz en la frase que dice Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Que aproximadamente se va a echar 51 compases Después se va a hacer un dacapo Esto quiere decir que vamos a volver a tocar desde el inicio Otra vez haríamos La, mi, la, mi, la, do, si, si, sol, si, sol, si, re, do La, mi, la, mi, la, do, si, do, si, la, sol, la, si, do La, mi, la, mi, la, do, si, si, sol, si, sol, si, re, do La, mi, la, mi, la, do, si, do, si, la, sol, si, la Y bueno, quien va a cerrar la canción Va a ser el cantante Se va a aventar 61 compases aproximadamente Como podrán ver Nada más entramos en esta canción dos veces Subtitulado por Jnkoil